Vámonos ahora sí con la historia de Rafael Cuesta y TC Televisión. El fin de semana él publicó un tuit a través de su cuenta de Twitter, obviamente, pero estaba privada. Sin embargo, varios medios de comunicación de inmediato se dieron eco de esta noticia. Ponga por favor el tuit con el cual Cuesta anuncia lo siguiente. Léalo, Bebeto, por favor. Hoy he convocado a Junta General de Accionistas de TC Televisión para poner a su disposición mi cargo como gerente del canal. Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente. Recibí un canal en cuarto lugar de sintonía y lo dejo en primer lugar. Cuando me vaya, diré por qué me voy. Ok, ¿y qué pasó? Acto seguido, mucha gente, obviamente, se alegró de la noticia porque Cuesta tiene a sí mismo, como tiene adectos, que son la gente de Canal 1 que trabajó con él durante muchos años, también tiene detractores, que son gente que también trabajó durante muchos años en TC y según ellos considera, fueron despedidos injustamente en su momento. Según lo que dicen ellos, no lo estoy diciendo yo por si acaso. Entonces dijeron, bueno, tarde o temprano, las palabras de ellos dicen, la pagó Cuesta, le llegó la hora y no nos vayamos lejos, vámonos a diciembre nomás del último año. ¿Qué pasó? Sacó el aire de boca en boca. Se lo comió a Emilio Pinargote y a todo ese programa. Dijo la versión de Cuesta es que era no sostenible, que no había billete para mantenerlo y que generaba más pérdidas que gastos. Hoy por ahí, ese grupito está feliz y festejando con copa en mano. Mientras otros están asustados porque dicen, si se va Cuesta nos vamos nosotros también cogidos de la mano porque somos del mismo clan. Ese es el comunicado que ahora arroja, pónganlo en grande por favor para leer, quien lo anuncia, la empresa pública de comunicación del Ecuador. O sea, ¿por qué lo votan a Cuesta? Es la pregunta y lo responde ahí, léalo por favor. Comunicado oficial con relación a las declaraciones emitidas por el licenciado Rafael Cuesta Caputi, gerente general de TC Televisión, el 23 de marzo de 2023, en el espacio Café La Posta, la empresa pública de comunicación del Ecuador, Comunica-EP, como accionista mayoritario de TC Televisión, señala que su criterio y opiniones no representan la posición de la empresa ni de sus accionistas. Eso ocurrió al día siguiente. ¿Qué están diciendo? Ok, Cuesta fue entrevistado por La Posta y ¿qué fue lo que dijo? A una persona, si no me equivoco, creo que le dijo que era ignorante. Aunque yo creo que me está fallando y fue una palabra mucho más fuerte, creo que le dijo. Y lo otro más pesado que también dijo y contundente fue de que... ¿Qué fue lo que dijo referente a TC Televisión? Ah no, a Correa fue, perdón, a Correa. Dijo que Correa casi que era un santo, que para él no era culpable de nada. Y entendemos obviamente que el canal prácticamente le pertenece al Estado. Y quien maneja el Estado en este momento es Lazo. En conclusión se le fue en contra de Lazo. Entonces por eso le dijeron, chao Cuesta, váyase de aquí, no lo queremos en contra. Ahora, el video no lo podemos colgar por derecho. Vaya a la cuenta de Instagram, arroba calientitos tv 4k, y puede ver el video completo de lo que dijo Cuesta. Mira, si sabes que es triste que muchas veces por temas políticos se tomen ciertas decisiones en cuanto a las funciones que cumple cada persona como tal. Yo creo que si una persona está haciendo su trabajo como es y como debe de hacerlo, estos temas políticos o los pensamientos que tengamos cada uno de nosotros no deberían influir en nuestro trabajo. Nosotros realmente no sabemos cuáles son las verdaderas causas. Esa sería una de las causas por las que se lo habrían sacado al profesional, al señor Rafael Cuesta de su canal. Y ahora a ver qué pasa luego de esto. Porque ya estando fuera, vamos a escuchar en algún momento, ya hablando de él sin pelos en la lengua, sin tapujos, todas las realidades que se vivieron a la interna del canal. Así mismo como tú mencionabas, la otra parte que están los detractores que evidentemente se han de sentir muy felices que el señor ya esté y capaz o quizás van a pensar que podrían retomar o hablar con alguien para volver a sus funciones. Entonces son algunas cosas que realmente son pro y contras de lo que ha sucedido. Obviamente nosotros en algún momento cuando hablamos del tema de la salida de boca en boca para mí no fue lo correcto porque el hecho de tener más programas, más producciones genera más trabajo para las personas. Y sí parecía que eso se tomó como algo personal de parte del señor. Pero mira, así es la vida, ¿no? Cuando tú tienes una acción que no es buena, te viene por ahí mismo la estocada. Y la estocada es muy fuerte como está pasando. Tómalo con karma dirían por ahí. Voy contando más para seguir con los comentarios en este momento. A ver, ahora, ¿qué pasó? Se dice que la salida de Cuesta ya estaba planificada hace más o menos un mes. Es lo que se dice por ahí. No lo estoy diciendo, yo lo dejo en claro. Y que incluso Cuesta habría comenzado a recolectar firmas de sus adectos dentro del canal para poder continuar de largo. Sin embargo, cuando recoge las firmas, va hacia arriba y dice, miren, tengo el apoyo de esto. Le dijeron, no señor, gracias. Esto no es de firmas. Pasaron unas tres semanas a Prox y es allí cuando a Cuesta le dan la noticia de que no va más. Ahora, Cuesta esta mañana de este lunes llamó a una reunión a toda la gente del noticiero y a parte del canal. ¿Qué les dijo? Ok, señores, es verdad, es reconfirmado. Yo trabajo en TC Televisión hasta el día viernes. Pero el viernes no me voy, chico, sin contarles el porqué de mi salida. Parece que todavía correrá muchísima agua debajo del puente y Cuesta no se va a quedar callado. Aquí tiene las puertas abiertas de esta televisora. Cuando quiera lo recibimos para que cuente después del día viernes. Soraya. Bueno, quienes manejan o siguen algo de la parte política saben que un familiar de él está muy vinculado en el tema del gran padrino que se estaba investigando. Y desde ahí, cuando ya tus familiares o lo que están ahí, te va a salpicar y te va, de una u otra manera, te va a afectar. Más allá del problema constante que él había tenido internamente con el comité de trabajadores, quienes son descontentos, las personas que fueron despedidas. Entonces, toda esta situación sí la suma. Él en su defensa lo que expone es que él ha cambiado los números de TC Televisión. De unos números que estaban casi en negativo, los ha cambiado a positivo. Dentro de como administración que él lo expone, pues es aplaudible que su administración haya hecho en números algo viable. El tema, recordemos que TC Televisión es un canal incautado. Entonces, sí le favorece ese cambio de números, esa administración, porque en el momento que se quiera negociar, pues alguien va a coger un canal con números altos. En el tema de las programaciones, pues ya vimos que el único que afectó, entre comillas, fue de boca en boca. Y seguramente con la salida del señor Cuesta, pues en TC Televisión volverá algo que es muy consumible, que es la farándula, cuando a él siempre fue puesto que no era muy... Supuestamente antifarándula. La antifarándula. Entonces, ahora, si mucha gente de los que están ahí simplemente yendo a marcar, a poner un dedo, deben de tener por lo menos un aliento, un suspiro o un poco de felicidad de saber que ya no van a ir a poner el dedo a estar marcando, sino que se va a hacer ya un programa donde ellos puedan descontar sus sueldos y también ser más competitivos. Así que esperemos que con este movimiento, cuando se mueven las frutas, al final se debe de ver algo bueno. Depende quién vaya en ese puesto. Eso, ya le voy a contar quiénes son los candidatos, Jairo. Mira, dicen nada más que estamos en un país libre de expresión, pero estamos viendo el claro ejemplo que no es así. El señor por dar su punto de vista, por dar su criterio de lo que pensaba, ahí está despedido, votado del canal. Pero, como ustedes ya lo dicen, él sin pena ni gloria cortó un programa que aparentemente era insostenible y que realmente tal vez, tal vez puedan volver próximamente con o sin el señor, porque están en proyectos aparentemente, pero, ya lo mencionó Aura también, este... ¿Por qué me dieron esa huevada? Ya lo mencionó Aura. Viene de lo digital también. Claro, si él, es que también vamos por el otro lado, si él también sabe que pertenece a un canal en que actuó por el Estado, ¿por qué me pongo a dar criterios o comentarios a favor de, digamos, la contra de ellos? O sea, ¿para qué? ¿Tengo que poner mi trabajo también? Porque cuando él lo hacía con la alcaldesa Cintia Viteri y le lanzaba todas las piedras, le dio resultado. Entonces, a él eso le favoreció y le dio, porque todos sabemos que él era el principal defractor de la alcaldesa. Y de frente. Y de frente, poniendo. Entonces, aquí él, como vio su punto de vista, que realmente era simplemente lo que manifestó fue en el video, indica que del proceso que él ha estado revisando, que él ha estado viendo, él no encuentra culpabilidad por ningún lado del presidente Correa en ese tema, a pesar de no pertenecer a sus filas y no ser correísta, él puede dar fe porque es lo que él ve. Entonces, eso... ¿Y si se estaba, era afilando? Claro, ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Todo el país sabe que la línea correísta es lo que fue elegido por un pueblo y es lo que viene. Entonces, no sabemos si la estrategia del señor Cuesta es ponerme la fila. Hablé con piel de gallina y lo que me dijo, mira Santiago, aquí hay algo fundamental. Cuesta confundió el hecho de ser un gerente y mezclar también la pantalla. O soy gerente o soy, en este caso, comunicador. Y esas harían las dos cosas. Entonces, imaginemos en el caso de que Cuesta solamente era gerente y no aparecía en pantalla. Nunca hubiese dicho nada, nunca nada le hubiese jugado en contra. Así de fácil. Vamos a leer qué dice uno de sus más declarados archienemigos, que es el licenciado Carlos Armanza, quien también fue despedido en su momento de TC Televisión, después, creo yo, de más de 30 años. ¡Gaz! ¡Gaz!